La Casa Meset se reubicará en unos meses al espacio del Polifórum Digital, donde se cuenta con un área destinada para los niños en riesgo, pero aún falta el equipamiento de ese inmueble, que ya fue inaugurado en agosto pasado. Sí, hacer un exhorto para que todos nosotros, todos los ciudadanos, podamos evitar esta dádiva, este apoyo que damos en la calle. El director del DIF exhortó a la población a no dar dinero a los niños de allí en la calle para desmotivar el trabajo en la vía pública. Y estamos hablando de 370 pesos promedio diarios que recibe un niño contra una beca que nosotros damos de 200 pesos al mes, pues obviamente no hay comparación. Nosotros seguiremos insistiendo, necesitamos esta suma de voluntades entre la ciudadanía, entre los medios de comunicación que nos ayuden a difundirlo, entre las autoridades federales y estatales, y que podamos todos incidir en un propósito que es ayudar a estos jóvenes. Reconoció que muchos menores prefieren seguir en la calle que recibir una beca de 200 pesos mensuales. Estamos buscando ya la manera de que podamos llegar a reinstalarnos, que también va a ser otro incentivo a lo que es el Poliforum Digital. Ahí hay un espacio para Casa Meset, esto será en algunos meses. Se está terminando la parte técnica y la parte todavía estructural del edificio. Se estima que alrededor de 300 niños y adolescentes trabajan en los cruceros de la capital michoacana, por lo cual las autoridades recomiendan que los automovilistas no les entreguen dinero para así no fomentar el trabajo de manera informal en la vía pública. Humberto Castillo, para Noticieros, Nuestra Visión.